¿Qué tal queridos hermanos? Soy el Padre Jason Henao. Vamos con nuestros catoliretos para esta última semana del Tiempo Santo de la Cuaresma. Hemos venido caminando en este Tiempo Santo de la Cuaresma, tiempo que ha iniciado desde el Miércoles de Ceniza y que va hasta el Miércoles Santo, tiempo de preparación para la Semana Mayor. Todos hemos tenido la oportunidad y nos queda un poco tiempo para mirar dentro de nuestro corazón y pedirle al Señor la conversión. Como lo hemos dicho, este Tiempo Santo de la Cuaresma viene llegando a su final. El próximo domingo celebraremos ya en todas las parroquias y con toda la iglesia el Domingo de Ramos. Seguramente en tus manos ya está la programación de Semana Santa de tu parroquia. El reto de esta semana va a ser ayudar a los párrocos a distribuir estos programas, pero lo vamos a hacer de forma digital. Te invito para que te acerques a tu parroquia, pidas el programa de Semana Santa y ayudes a tu párroco a distribuirlo. Lo puedes hacer de manera digital, tomando una fotografía y compartiéndola en tus redes sociales o llevándolo de forma física a algunos vecinos. Ayudemos para que todos sepan cuándo van a ser las celebraciones principales de la Semana Mayor y que así también el anuncio de la palabra pueda llegar a ellos. El reto de esta semana va a ser ayudar a distribuir los programas de Semana Santa en nuestras parroquias.